La Guardia Civil ha detenido este martes en Segovia a un exmiembro de los GAL vinculado con el terrorismo yihadista que realizaba labores de propaganda para la organización terrorista DAES. El detenido Daniel Fernández Aceña, de 57 años, natural de Irún, tiene antecedentes por un homicidio terrorista cometido en Endaya, Francia, en 1984. Fuentes de la investigación creen que tenía la determinación de cometer un atentado terrorista. Agentes de la Guardia Civil han practicado registros en el domicilio del arrestado en Segovia, en la calle de La Plata, donde al parecer han encontrado vídeos de decapitaciones, y en otra vivienda de la localidad de Balsaín, donde almacenaba efectos de interés para la investigación. En Balsaín, precisamente, ha sido detenida una segunda persona, sin cargos, para ser interrogada sobre este mismo caso. Según la investigación, el arrestado había viajado a zonas de conflicto en Afganistán, Siria y Palestina, donde dijo haber estado dispuesto a cometer atentados suicidas si hubiera tenido la ocasión. Muy activo en las redes sociales, su alto nivel de radicalización le habría llevado a intentar conseguir los medios para cometer un atentado terrorista, estando dispuesto a realizar acciones suicidas de carácter indiscriminado contra medios de transporte. El detenido es considerado como muy peligroso y no se descarta que pueda tener acceso a armas de fuego. Los investigadores esperan que los registros domiciliarios puedan obtenerse elementos que ayuden a reconstruir sus planes o si contaba con la ayuda de terceras personas, ya sea en España o en otros países.